Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a enseñar a direccionar vuestra señal Wi-Fi y amplificarla muy, muy fácil, en 5 pasos o menos, y la verdad es que funciona, ¿vale? Como veréis, esto es el router y este router no tiene antena, por lo que todo, todo el router tira señal así, redondo, ¿vale? Lo que hacemos con la señal es, con la antena, lo ponemos y lo que hace es, la señal rebota en el papel plata y la direcciona a donde queráis, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo el salón allí y quiero que la señal Wi-Fi me vaya para allá, por lo que tendría que poner la antena mirando para allí, para que el router rebote la señal y vaya, ¿vale? También os digo que de la antena para atrás empeorará el Wi-Fi porque no va a haber nada. Ahora vamos a ver los materiales que necesitamos y los pasos que hay que hacer para tener este megaamplificador de antena Wi-Fi. Los materiales son cartón, papel de aluminio o papel plata, como lo llaméis cada uno en vuestra casa, tijeras, una cinta elástica y cinta aislante, o celo, o celofán, como queréis llamar, cualquier cinta que pegue. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el cartón a la medida del router, un poquito más grande y, importante, darle un poquito de curvatura, ¿vale? Luego cogemos el papel plata o papel aluminio y lo cortamos un poquito más grande que el cartón. Y con las tijeras lo cortamos. Lo presentamos con el cartón y lo estiramos. Vale, ahora le damos la vuelta y con la cinta aislante o el celo lo tapamos para que no se nos mueva. Vale, ahora le damos la vuelta y con la cinta aislante de el cartón y pues vale, ahora le damos la vuelta Como veis, tenemos ya aquí el papel. Ahora lo que tenemos que hacer es, le damos un poquito de curvatura y le hacemos dos agujeritos aquí. Uno aquí y otro aquí, más o menos. Y con la cuerda, yo a la cuerda al final le he puesto un tope para cuando lo meta, haga de tope. Lo metemos por aquí. Lo metemos por aquí. Lo metemos de tope y lo que hace es que lo deja un poco inclinado. Y ahora simplemente, el sobrante este, si queréis lo contáis para que quede un poquito más bonito. Y ahora simplemente tendréis que poner el router aquí, ¿vale? Y por ejemplo, si queremos llevar la señal para esa zona, pues aquí pondríamos el router. Por ejemplo, pensad que esto es el router. Y la antena lo meteríamos aquí. Y la señal lo que haría es llevarla para allí. ¿Vale? Si queremos que la señal vaya para allá, pues direccionamos la antena para donde queráis que vaya. Os parecerá una tontería, pero la verdad es que esto funciona. Por ejemplo, yo a mí al salón me llegaba 30 megas. Tengo contratado 50 megas. Y solo me llegaban 30 en el salón. Hice esta antena y tal como la puse, hice el test de velocidad y me llegaban los 50 megas. Por lo que al final se ha quedado esta antena en el router de por vida. Espero que os haya gustado este vídeo y que os animéis a probarlo porque de verdad que funciona. Yo era un poco escéptico en este aspecto, pero hasta que me puse, lo hice y funciona. Espero vuestros comentarios y ánimo. Que ya como habéis visto, esto se hace en 5 minutos y funciona. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra vez.